Costa Rica celebrará el próximo 6 de febrero elecciones generales para elegir a su nuevo presidente. Y los favoritos a ganar la silla presidencial aún son un misterio, y es que para esta contienda electoral se han registrado 25 candidatos, un número histórico para el país Tico, que no tenía unas elecciones tan competitivas desde el 2006, cuando se registraron 14 candidatos para dicho cargo. Debido a que desde 1930 no se registraban un gran número de partidos, las elecciones de este 6 de febrero corren el peligro de no concluir ese mismo día, pues de no haber un claro ganador se recurrirá a una segunda votación electoral prevista para el 3 de abril, un mes antes de la investidura del nuevo presidente costarricense. Carlos Alvarado Quesada es el actual presidente de Costa Rica. El político de 42 años fue candidato a la presidencia por el partido Acción Ciudadana en las contiendas del 2018, donde tuvo que competir con otros 12 contendientes para poder llegar a la presidencia. Más allá de ser el presidente más joven en la historia de Costa Rica, el gobierno de Alvarado se ha caracterizado por darle una mayor participación a las mujeres dentro de su gabinete, fórmula que empleó desde el principio de la contienda electoral cuando se lanzó de la mano de Epsi Campbell, actual vicepresidente del país costarricense y primera mujer afrodescendiente de América Latina, en alcanzar un puesto de esa magnitud. En esta contienda electoral hay tres mujeres candidatas a la presidencia, Natalia Díaz por parte de Unidos Podemos, Lynette Soborío, Unidad Social Cristiana y la favorita a ganar Carolina Hidalgo por parte del PAC, a quien afirma que estará dentro de los últimos tres candidatos por la presidencia. Desde principios de agosto del 2021 ya había 20 partidos inscritos con candidatos definidos. Este número aumentó en semanas recientes para alcanzar los 25 aspirantes a la presidencia. Sin embargo, tarde o temprano las encuestas y elecciones de primera ronda dejarán únicamente tres candidatos.